Podríamos platicar un momento del submarino, podríamos platicar brevemente, Emilio, Santiago, del tema del submarino. Entiendo que este submarino era una cuestión turística. No estoy seguro si fue turística, pero era el único viaje que se iba a tener en el año al Titanic y se había estado pospuesto por el clima. El último mensaje del famoso millonario de Londres que está ahí adentro con su hijo de 19 años fue que habían tenido una ventana de clima para poder bajar y que en ese momento lo iban a hacer. Es una empresa que se dedica justamente a eso. Digamos que no es un submarino, es un sumergible. Exacto. Y bueno, parte de lo que se está diciendo es que probablemente se fracturó al momento de sumergirse. Y estamos hablando de casi cuatro kilómetros de profundidad. Entonces, que probablemente se pudo haber fracturado. La otra es que a lo mejor se generó un incendio. Y la tercera es que quizá en algún momento pudo haberse quedado atorado. Es que sí era turístico. Sí, sí es turístico. Era la primera vez que bajaría a ver los restos del Titanic. Pero fíjense, en este momento Estados Unidos confirma que ha detectado ya ruidos en la zona de la búsqueda del sumergible que viajaba al Titanic. Están en los procedimientos de búsqueda y entiendo que hasta el día de hoy todavía pueden encontrar vida. Sí, tienen hasta mañana las doce y media de la mañana o tarde para que se les acabe el oxígeno. Hora este. Y para que todo el público tan inteligente de la radio y de la televisión en México se dé más o menos la idea de a qué profundidad está el Titanic, es el equivalente, si pusieras uno arriba del otro, 10 Empire States. Cuatro kilómetros. Cuatro kilómetros, cuatro kilómetros de profundidad. Que podría ser no mucho justo para un submarino, pero sí lo es para un sumergible porque está hecho de fibra de carbono. No, entonces se supone que tiene que ser lo suficientemente ligero para poder flotar que en determinado momento en alguna emergencia por su capacidad puede regresar nuevamente a la superficie. Por eso dicen, una de las teorías es que probablemente pudo haberse atorado con los restos del Titanic o incluso con alguna red o algo que pudiera haber provocado que no se desenganchara y desafortunadamente no pudo salir. Entonces es parte de lo que están haciendo efectivamente. Sí se dedica esta empresa, Titanium, a hacerlo turístico. Hablábamos, Santiago y yo fuera del aire, ya de un actor, ¿cómo se llama el actor que mencionaste? ¿Actor? Alan Estrada. Alan Estrada, que fue uno de los dos mexicanos que ha bajado a ver los restos del Titanic, justo ahí con esta empresa, justo con ellos. O sea, él bajó con ellos. Qué barbaridad. Imagínense esta terrible sensación de estar en un sumergible con tu hijo. O sea, me parecen momentos terribles. Horribles. Todas las personas que han tenido o sufrido algún accidente en donde se quedan involucradas la familia, pues, o estás con tu hijo o la mamá con la hija, que se ven inmersos en estas tragedias o en estas circunstancias que esperemos salgan con vida, que esperemos salgan con bien, que pueda aguantar el oxígeno y que puedan encontrar, porque la búsqueda está sin cesar. O sea, la búsqueda está 24-7, pues, no hay forma de que no. Y también estamos hablando de un barco que a lo largo de la historia, desde el momento en el que se hundió, ha sido víctima de muchísimas teorías, muchísimas historias, mucho que contar, una historia muy rica en todos los sentidos. ¿Me entiendes? Tenemos ejemplos como en la película que todavía representan en el cine que la banda, la banda de música que estaba arriba del Titanic, tocó hasta el momento en el que se hundió. El violín que estaba usando uno de los integrantes de la banda fue subastado en una subasta privada en 1.7 millones de dólares, tenemos más de 5.500 objetos recaudados de todo lo que alcanzaron a recoger del Titanic. Hay teorías de que mandaron a hundir el Titanic porque querían cobrar el seguro y que nunca fue el Titanic el que se hundió, sino fue… Son tres barcos hermanos, es el Olimpia, que es el primero, el más viejito, después sigue el Titanic y después el HMS. El Olimpia, el más viejito, dicen que era el que zarpó en este transatlántico y que fue el que se hundieron para cobrar el seguro de lo que venía siendo el Titanic. También hay teorías de que hundieron… O sea, que estarían visitando el Olimpia, el hundido sería el Olimpia, no el… Gracias. Y que estuvieron planeando este hundimiento del barco para matar a todas las personas que venían adentro porque adentro había una recaudación de dinero entre muchas personas de mucho, 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 mucho dinero. Por ejemplo, personas que tenían en ese entonces 197 millones de dólares como net worth, como que hoy con la inflación son más de 2.3 billones de dólares. Pero si están muertos, ¿cómo te los dan? ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo recuperas? O a menos que sea por seguros. A lo mejor las aseguradoras, pero bueno, también son parte de las teorías conspiratorias que existen en torno a que supuestamente se dio todo este hecho precisamente para el tema relacionado con el dinero. Aunque, bueno, evidentemente también hay estudios que sí que demuestran que efectivamente fue el Titanic. En fin, lo que sí llama mucho la atención es que siempre ha habido como un halo de misterio, de misticismo alrededor de esta historia, como dice Santiago, alrededor del Titanic. Y lo que acaba de pasar ahorita, pues también nace de alguna manera. Nos ponen todavía más los pelos de punta. Claro, o sea, imagínate. La productora nos dice antes de entrar, el Titanic sigue hundiendo millonarios, imagínense. Fíjate nada más. Estados Unidos confirma eso, la detección de ruidos en la zona de búsqueda. Piensan que son golpes de auxilio, pero no está confirmado este tema. Y hay un contraalmirante, John Mauer, de la Guardia Costera de Estados Unidos, que hizo declaraciones a la BBC, que llaman mucho la atención. Él dice que es muy difícil determinar cuánto tiempo queda. Que bueno, hay una teoría que se dice 12 y media del día mañana. Pero es por el oxígeno, no es teoría. Exacto, pero él dice es muy difícil, porque hay muchos factores. Por ejemplo, no se conoce la tasa de consumo del oxígeno. Pero se puede calcular porque se sabía cuántas personas había dentro del submarino. De acuerdo, pero estás hablando que si jadeas es otra forma. O sea, consumes quizá más cantidad por ocupante en el submarino. A lo que podemos ir, entonces, no es un cálculo exacto, sino muy aproximado. Muy aproximado. Sí, que además una de las cosas que les decían es que si permanecían dormidos, consumían menos oxígeno. Exacto. ¿Cómo te puedes dormir? O sea, tienes que estar despierto y además la exaltación y todo consume menos oxígeno. Este hombre, John Mauer, de la Guardia Costera de Estados Unidos, dice que quedan 20 horas. Entonces, ¿estás hablando de cuántas personas hay adentro? ¿Está el millonario? Está el millonario más grande de Pakistání. ¿De Pakistání? O sea, es Pakistání. De Pakistán. O sea, son cinco personas. ¿El hijo? El hijo de 19 años de este millonario de Pakistán. Después el millonario londinense. Y yo me quedé ahí. Sí, y las dos personas son las que controlan el sumergible. Es que imagínense, ¿han visto estas cápsulas pastillas? Esta cápsula que te tomas. Una cápsula que tiene... Es una capsulita. Así es la forma del sumergible. Parece un supositorio. Exacto. Entonces, van sentados. O sea, es que la gráfica es muy clara. O sea, van sentados como al centro de la capsulita. Y pues no tienes mucha distancia hacia arriba y tampoco mucha hacia abajo. Sí, por eso es el tema. O sea, no es... Además, es un viaje, insisto, son cuatro kilómetros. Es un viaje de ida y regreso. O sea, de manera que tampoco te quedas tanto tiempo ni necesitarías un submarino porque no puedes acercarte tanto al Titán que puede ser el submarino y por los riesgos que implicaría. Por eso es sumergible. Ahora, tengo entendido que la empresa sí te da un contrato diciéndote toda la cantidad de riesgos que podrían haber. Que seguramente firmas. Exacto. Que firmas, claro. Cuando te echas de paracaídas te dice, pues si no se abre te vas a morir y nosotros no nos somos responsables. Sí, y vas y lo firmas. Pero si nosotros nos metemos en un tema mucho más general hablando del mar, del océano y de todo lo que no conocemos de este espacio tan amplio que tenemos en la Tierra, conocemos no más del 5% de lo que hay en las profundidades del océano. Conocemos... Hay más personas que han tocado el espacio que las profundidades del océano. Pues es que... ¿Qué tanto miedo le tenemos a lo que hay allá adentro que preferimos voltear para arriba que en lugar de voltear para abajo? Es que no puedes llegar. O sea, no se ha inventado... Pero porque tampoco no ha habido, se podría decir, tampoco la iniciativa. Hubo una iniciativa muy importante antes de esta pelea que hubo entre países, entre Rusia y Estados Unidos, de llegar a la luna... La Guerra Fría. En la Guerra Fría hubo una iniciativa que fue el empezar a investigar esta parte que no conocemos. De ahí se cortó abruptamente. La NASA era la encargada de esta investigación. Nadie sabe por qué se cortó abruptamente. También hay muchas teorías de conspiración de que esto se cortó porque encontraron cosas que iban a acabar nuestra raza, la raza humana. Eso lo dijo la NASA. La NASA que sí exploró, que habrá encontrado en el fondo del mar que se fueron al espacio. Y por último, fíjense que esto está un poco delicado porque ese sumergible lo manejan con un control de videojuegos que se llama Logitech. La marca es Logitech. Sí, por eso. Así como tú juegas el... No, yo lo sé. ¿Cómo se llama lo que juegan? PlayStation. Call of Duty, PlayStation, Xbox. Así, idéntico, es cómo se maneja el sumergible. El Xbox, sí, exacto. Pues ojalá, ojalá... Son 96 horas las que se supone tienen, que se vencen el día de mañana, pero como tú bien dices, Fer, pues esas 96 horas son relativas de acuerdo a las condiciones en cómo estén viviendo allá abajo. Yo le mando un beso a Alan por el mundo, a Alan Estrada, un fuerte abrazo, campeón. Y él dijo, si el titán está intacto, ellos están vivos. El tema es que esté intacto. Vamos a arrancar el programa, ¿les parece? ¿Sí? Estamos listos. Vamos hoy por el mejor programa. Solo hoy, quién sabe ayer, quién sabe mañana. Empezamos pie derecho. Chau.